Lumarini, Rafael Presibur, Sergio Pángaro y Gran Elenco, venía a verla al cine. Nadie rebaje a lágrimo reproche esta declaración de la maestría de Dios que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche. De esta ciudad de libros hizo dueños a unos ojos sin luz que sólo pueden leer en las bibliotecas de los sueños los insensatos párrafos que ceden. 10 y 33 aquí en la gran FM La Boca, 90.1, que según Chicho que no está hoy está por ahí en un 90% de la capital federal. Quiero saludar, que llegó un mensaje, porque estamos hablando recién del Gran PES así que quiero agradecer, si lo lees, Lu. Sí, y también cumplimos el pedido de Lucas que nos mandó un mensajito pero ahora tenemos el mensaje de un anónimo que termina en 3070 su número así que si nos puede enviar el nombre sería buenísimo. Ganas de volver a ver el Gran PES nos escribe, saludos, saludos para vos también y nos alegra que después de escucharnos, los que hayan visto el Gran PES la quieran volver a ver, quieran volver a reencontrarse con la película, reflexionar y a los que no la hayan visto, quizás, bueno, ir a buscar o ir al DVD Club. DVD Club, ¿siguen estando en el DVD Club? Sí, todavía siguen estando, tengo uno ahí a la vuelta de mi casa, así que... Bueno, recién escuchábamos el poema de los dones de Jorge Luis Borges un fragmento, el fragmento inicial, así como antes escuchábamos a Walsh y al principio del programa escuchábamos a Cortázar con continuidad de los parques. Entonces, bueno, qué mejor que escuchar a un poeta para recibir a otro poeta. Quiero dar un fuerte aplauso a Alba Fuchs, que vino hasta aquí al estudio. Muchas gracias. Ella es muchas cosas, es cantante, es escritora, es poetiza y es docente. Así que bueno, tengo aquí en mi mano un libro que tengo ya hace algunos meses que es Anaconda Social, que es un libro de poemas. Sí. ¿Qué me podrás decir sobre este nombre tan particular que tiene la tapa, para quien no pueda apreciarlo, es una tapa azul, tiene toda una anaconda que no solo es un dibujo, sino que tiene palabras encerradas en el medio? Exacto, es un poema visual, en realidad... Caligrama, ¿no? Es un caligrama, sí, que en realidad no es específicamente, porque, a ver, el caligrama básicamente surge de Apolinar y también hay poemas en hebreo de 5.000 años. Entonces, en realidad la poesía visual no es nueva, ¿sí? Esos eran los primeros caligramas, sino que acá, en realidad, hay parte texto, parte dibujo, y el poema, que el nombre del libro, en realidad, se debe al poema que está en la tapa. Claro. El poema, en realidad, tuvo que ver, y tuve el placer y el honor de participar en los 30 años, cuando fue el aniversario de los 30 años del golpe militar, ¿sí? Se armó un gran rompecabezas, donde participamos distintos artistas de distintas áreas, ¿sí? Incluso Felipe Noé, digamos, grandes artistas, realmente. Y yo, este poema específicamente, Anaconda Social, lo hice, ese gran rompecabezas surge a partir de lo que es el año 76, llega hasta el año 2006, termina ese rompecabezas, que aún hoy se puede ingresar, el proyecto era de Arte 1, y yo tuve el placer, bueno, el poema era para el año 2001, que, bueno, en realidad, lo que hacía, en esencia, muestra como la anaconda, ¿sí? Que es una... Es un reptil, es un animal, es un salvaje. Exactamente, pero constrictor, básicamente, que te va asfixiando, ¿sí? Es decir, vos morís por asfixia, y ves como el cuerpo, digamos, padece adentro de la asfixia, digamos, tenía que ver con esta acotación. Esa situación social en la cual vivíamos todos. Vivíamos exactamente, en ese diciembre del 2001, y a partir de ahí, cuando surge, digamos, este libro, se hizo, terminó de editarse en el 2014, pero en realidad tiene los últimos, digamos, 10, 15 años. Yo me tomo mis tiempos. Está bien, hay que desarrollarlo, bueno, porque justamente reescribía totalmente sus... Exactamente. ...sus poemas, y ahí hay poemas o cuentos, que él detestaba y decía, no lo lean, así que... Compartimos. Hay que autocriticarse y ir reformándose todo el tiempo, yo creo. Sí, tal cual. Así que, en realidad, bueno, siempre llamo la atención, en este caso, muchísimos lectores, incluso otros artistas, preguntándome, otros lo han tomado como página o inicio de página a la figura del poema. Así que, en realidad, la idea, en realidad, yo siempre que escribo y lo digo, soy poeta social y visual, pero básicamente soy poeta social. Y escribo a partir de lo que es, digamos, esta película que ustedes plantearon también, para mí fue muy movilizadora, y la utilizo para movilizar incluso a mis alumnos en el momento de escritura, ¿sí? Claro. Esta película la has usado como disparador. Como disparador, totalmente, porque en realidad tiene que ver, bueno, a ver, tiene que ver con el género fantástico subrealista, en su máxima expresión, y porque está filmada de tal manera que hay millones de metáforas que podrías explorar tranquilamente con un adolescente. Y es potenciador de millones de cosas que luego pueden empezar a disparar, ¿sí?, para la escritura. Por eso digo que, en realidad, todo lo que hago parece muy variado, pero, en realidad, todo apunta hacia lo mismo, ¿no? Y, nada, en realidad, la poesía que está acá, van a encontrar un libro donde tenés tanto poesía escrita, entre comillas, digo, de manera normal, porque hace 15 años, realmente... Con una métrica común. Exactamente. Con una métrica común, hace 15 años en el país, acá, en Argentina, recién ahora, o los últimos 10 años, es muy... O mejor mirada por los autores, o los escritores, ¿sí? Hay una apertura mucho más grande con respecto a lo que sería la poesía visual. Exactamente, sí, sí. Bueno, yo tenía acá anotado, por ejemplo, la temática que manejás, o sea, es muy variada. No vas a, por ahí, yo decía, justamente hablabas de lo que se venía haciendo y lo que hoy en día se acepta un poco más. Que, generalmente, uno espera, cuando lee poemas, no digo yo, digo, el común de la gente, espera, por ahí dice, desamor, espera la nostalgia, espera el Neruda, espera el Alfonso y el Astornis, justamente espera el que va al corazón y el de muerte, ¿no? Y esto es como más variado, ¿no? Tiene, bueno, ataca mucho lo social, por ejemplo. Yo acá anoté. Sí. Bueno, tiene ciertos valores, la, bueno, la niñez amenazada, por ejemplo, tu idea de lo que vos representa la idea de justicia. Y, bueno, la imagen que funciona como algo didáctico, que en momentos se deja ver esa profesión de docente en el libro mediante, bueno, el poema visual. También hace que sea didáctico y sea un libro fácil de leer y rápido. Y que no, en ningún momento te traves con alguna palabra, con alguna metáfora, es fácil de leer. Y todo el tiempo es como que apunta y dispara, ¿no? Todos los poemas creo que apunta y dispara. Y no sé si en algún momento me equivoco o le estoy derrando con algo. No, perfecto. Pero como que todo el tiempo uno termina el poema, yo digo, bueno, ahora vamos a citar alguno, si querés leer alguno, me encantaría. Cómo no, esto que apunta y dispara y que te invita a que no te quedes quieto. Te hace que reflexiones y que el lector se golpee un poco con lo que planteas. Es la idea. Es decir, yo siempre digo que escribo de que tengo seis años. A partir de que momento publiqué desde el año 2000. Y si vos me preguntás por qué, porque yo me sigo considerando un aprendiz. Es decir, y pretendo ser así hasta el momento en que me muera, ¿no? Igual que cualquier artista. Es decir, yo no me considero una escritora. Sí me considero que quizás me es más fácil comunicarme a través del libro. Pero también a mí me moviliza. A mí me pasa que tengo lectores que se comunican por la página y me dicen, ¿y no escribiste? A la una de la mañana, ¿y es cierto? O que esperan, ¿viste? Y me da la devolución en el momento. Sobre todo, más que nada, en un amplio rango, sería más que nada lo que son mujeres, ¿no? Yo tuve una infancia muy, muy dura. Y siempre lo digo, y por eso creo en la docencia y es mi base, que a mí me marcó a fuego muy fuerte, tanto la maestra de primer grado como la de séptimo, ¿sí? Es decir, no eran maestras estructuradas. Mientras ella enseñaba el escenario, yo ya escribía escribiendo poesía en la escuela. Me podía haber agarrado, digo, a mí en los 70 y tantos, ¿sí? Porque el proceso me podía haber dicho, bueno, no, acá tenés que ser el abecedario y deletrea como los demás. Y yo ya estaba escribiendo de una forma que, nada que ver con la estructura. Se trata de maestros que quizás van un poquito más allá de lo que les pasa al chico. Mucho más allá, mucho más allá. Que se involucra en realidad algo que uno creería que no es parte de la profesión, que es en realidad decir, enseñaba este libro, este libro se diseña. Exactamente. Entonces, en realidad lo que vos planteás es así. El chico lo aprende, lo vuelca dentro del papel en la prueba y se terminó. Exactamente. Ese, por suerte, no fue el tipo de docente que tuve. Claro. Y cuando planteo en realidad la poesía, me siento, y en realidad es como una catarata de emociones y trato de dejarme sorprender, ¿sí? Trato de no estar estructurada en decir sobre qué tema voy a hablar. Es decir, me siento, generalmente pongo o, digamos, lo veo más como una estructura y decir, bueno, dejarme sorprender. O por una canción, o por una imagen, o por un viaje. Es decir, el libro que también estoy preparando también tiene que ver con esto. Hay lugares que me... y la gente te despierta escenas, escenas que compartís. Es decir, escenas que son un instante, un fragmento, ¿sí? Y que a partir de ahí, eso me conmovió y detona el poema. Pero siempre, con la finalidad de decir, ese poema no es a la ligera. Es como decir, tiene que ser un dardo. El inicio... Claro, lo que yo te decía, que tiene ese punto y dispara, y que, bueno, no lee y habla, por ejemplo, de la niñez, como hay un poema que tengo aquí, creo que es... Bueno, ahora lo busco. Sí. Pero creo que se ayuden a mi hijo, si no me equivoco. Sí. Si no me equivoco. Sí. Que, bueno, que habla un poco de la niñez, habla de una alumna también. Pero antes de eso te quería preguntar justamente lo que venías hablando de los lugares. ¿Dónde fue escrito, por ejemplo, este libro? ¿Tuvo algún lugar, alguna obra en particular? Es de saber que muchos escritores escriben de madrugada. Sí. Y en lugares por ahí que son un poco inusuales, ¿no? No, sí, totalmente. Claro, por ejemplo, en un colectivo, en un subte. Porque, por ejemplo, yo quería saber en especial, este libro, ¿cómo lo construiste? En ese sentido. Lo que son las imágenes visuales, las que están específicamente en la conda social, son de la época donde no existía el core. Estamos hablando del año 1990. Es decir, cada poema de ahí es hecho palabra por palabra y producido. Tiene cuatro días, digamos, interrumpidos, que hoy en día sería nada, tres horas. Claro. Y que, y en general, digamos, en el caso de eso me lleva muchísimo más trabajo. Días enteros. Generalmente, en el caso de los poemas visuales, empiezo a plasmar, digamos, el poema normal y luego empiezo a componer la imagen. Que voy a decir, esta mujer está loca, pero yo al principio vaciaba las imágenes. Me quedaba con el perfil. Porque no existían estos programas. Era todo a mano. Y después, bueno, claro, sin celarlo. Era sin celarlo a mano. Es difícil, sí. Es muy difícil. Hoy en día, con los problemas que hay, realmente lo sacas en tres horas, la idea que tenés o que te surge. Y donde son escritos, en general, puede pasar que una frase en el colectivo. Y te escribo la primera línea. Claro, no es de tirón, por ahí. Depende, depende. Si estoy como muy enojada, sí. Claro. Muy enojada o muy dolida o me ha pasado que por mi profesión este poema que citaste de esta nena, cuando empecé, año 1998, yo trabajé en su momento, fui la primera maestra SAP, porque creía en ese proyecto. Maestro a maestro para primer grado. Trabajé muy mano a mano con todo el proyecto de Graciela Frigerio, ¿no? Después de citarla yo no tenía ningún problema, pero creía en eso. Y por eso fui y busqué ese trabajo. Sin embargo, me encontraba con que había chicos que yo sabía que eran violentados y que cuando pedía asistencia social no había, que cuando llenaba papeles e informes y vos te das cuenta que vos cerrías la escuela y la nena se queda ahí. Entonces llega un punto en que yo era mucho más joven, volvía a casa y volvía, me acuerdo, recorrido llorando. Así que o escribía o no volvía a ir a la escuela. Claro. Veo que te conmueve hasta recordarlo. Sí, 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 porque son cosas que vos te das cuenta que no podés cambiar. Entonces quizás, y esto me pasó, ese poema específicamente, muchísima gente me lo nombró a lo largo del tiempo y otros escritores, y le he dicho quizás, yo muchas veces digo, puedo volcarlo en el papel y que todo el que lo lea tenga una idea de que muchos otros maestros pasan por esta situación. Y piensan de la misma manera y también se desempeñan... Y tratar de cambiar algo, digo. Te involucrás un poco más quizás con el alumno, ¿no? También de ver qué le pasa. Sí, pero la idea también es, como decís vos, tratar de dar un cachetazo con la palabra. Hay veces que las imágenes no bastan. Te acostumbrás a ver un lixera, te acostumbrás a ver una nena golpeada, te acostumbrás a ver violencia, te acostumbrás a ver, digo, el femicidio actual, te acostumbrás a ver todo. Entonces llega un punto en que pasás y es un árbol más. Entonces, a veces las palabras, o a mí me resulta más sencillo, pegar esa cachetada en vez de agarrar un fusible. Claro, no, no. Y sí, es... Me ayuda, me sana a mí y a lo largo del tiempo he comprobado que, bueno, que otras personas... Yo digo, también tiene esa llegada por, bueno, por cómo están armados los poemas en cuanto a la lectura. Yo digo, como te decía, la lectura es fácil y hace que impacte y que llegue, y que llegue, y que llegue. Entonces eso está bueno. Se rearmó cuatro veces el libro. Fue complejo. Está bien, eso también te quería decir, que está muy bien armado porque no respeta un orden de temática. Entonces se vuelve un tema, se vuelve con otro. Sí, sí, sí. Quizás, sí, obviamente, debe tener un orden específico. No, se rearmó cuatro veces. Lo digo siempre porque, pobre, digamos, paso, le mando un saludo. Bueno, yo lo hago con creadores argentinos que también es una cooperativa con Teodosio Paz. Y mucha paciencia, realmente, mucha, porque incluso hay palabras inventadas. Y me tengo que llamar diciéndome, ¿la inventaste o qué hiciste? Un propio nonfardo hiciste. Un propio nonfardo. Sí, a esta altura como que sí, me doy esa licencia, que bueno, que obviamente no es nueva. Digo, Cortázar la ha tenido, Neruda también. Y la gente incluso a veces lo agradece, lo toma con ignoría, lo cual está bueno. Las utiliza esas palabras en el cotidiano. Sí, 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 tal cual. Me gustaría que leas algún problema. Bueno. Bueno, no sé si justamente te dije yo que me parece muy interesante. Te voy a leer ese, pero, a ver, déjame ver cuál era. Primero, te voy a leer uno que también tiene que ver con algo, además de los niños, con el tema actual, que tiene que ver con la mujer y el femicidio. Que también está en el libro, digamos, no solo basado en el tema de la injusticia de los chicos, sino también con respecto a la adolescencia, los viejos actuales. Y que siempre hay una salida. Y después, en cuanto a encuentro, el otro lo leo. No es solo cerrar la puerta. Salí, cerré la puerta y continué sintiéndome perseguida durante décadas en mis noches de pesadilla. Creí que al huir sencillamente desaparecerían aquellas palabras insanas y las miradas como cristales cortantes en las llagas arraigadas. ¡Qué ilusa! Salí, cerré la puerta y continué corriendo inmutablemente, parada sobre la misma puerta, como un animal que espera ser fusilado sigilosamente. ¡Qué violencia! Salí, cerré la puerta y continué estudiando, esperanzada, buscando en cada letra, palabra o poema, otra familia, otro padre, otro amigo. Como el tibio abrigo de vendas que emparchará mi alma y mi mirada. Son esperanzas. Acompañemos el aplauso acá del operador. Sí, además muy sentido, muy visceral tu trabajo. Sí. Eso es algo también para destacar, ¿no? Sí, trato de que sea así, pero yo creo que, bueno, cuando llegue el libro es como que está muy pensado cada poema y el objetivo de ese poema. Es todo esto que decía, bueno, bien, ¿no? Justamente yo te quería preguntar, ¿no? En esta era digital en la cual mucha gente tiene su blog, mucha gente tiene su página web, publica los libros por ahí de manera online, después no sé, creo que uno los paga y se los hacen, no sé bien cómo es. Entonces, pero en esta era digital donde se depreció tanto, quizás el libro, para mí no, pero para otras personas sí. Es más, yo quiero hacer una nota al pie. La hoja que tengo aquí, que estoy con mi guía, está hecha en máquina de escribir. Así que, bueno, para que vean que yo me quedé en el tiempo. En esta era digital, ¿qué valor tiene el libro como fuente de transmisión de valores, de sabiduría? O sea, a ver, específicamente a mí me sucede que al ser escritora y criarme entre libros, en mi casa tengo toda una habitación. Cuando yo escribo, en realidad siempre lo cuento, bueno, incluso a los lectores, que hay un gran balcón, jazmines, esencial, mate. Y muy rodeada de un clima que tienen que ver a través de lo que es el libro, ¿sí? Igual yo escribo digital, es automático. No, 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 claro. Pero el valor sí. Es decir, hay cosas que vos te las tenés que llevar a otros ambientes, no sea a la cama. Como, digo, por ejemplo, al chico, ¿no? Ojearla, ¿no? Al chico, al chico, al alumno, ¿no? Yo escuché el otro día que en algunas escuelas se están dando libros digitales, libros virtuales, esas cosas. Y que, bueno, que no deja ser lectura, obviamente. Todo es válido. Todo es válido. Todo, totalmente. Importante, digo, porque si no, es como que yo fuese, a ver, mis alumnos es más, muchas veces hablamos y, bueno, ahora hoy en día usan la palabra googlear, me googlean, es así. Entonces, bueno, a veces jugamos y me dicen, no, pues yo quiero algún poema tuyo, perfecto. Entonces le digo, vos intercambiamos. Vos buscas algo que te gusta a vos, yo te traigo alguno. Intercambiamos. Y en ese intercambio vale todo. Porque digo, si yo hago poesía visual, quiere decir que yo como docente tengo que enseñar poesía visual. Porque el mismo saber de él es el mío. Es decir, es indistinto. Para mí todo vale. Es válido una frase, es válido una oración, es válido el humor, es válido el chiste, es válido todo en la lectura. Es válido leer de adelante para atrás y de atrás para adelante. Es válido leer salpicado. Es válido leer para mí o porque si tengo ganas de regalarle al otro. Sí, mismo también creo que considerás que será válido leer cualquier tipo de literatura. Totalmente, sí. Claro, yo decía, bueno, hablaba un poco de esto de lo que es digital, que a veces arruina el libro. Porque a veces encontrás, por lo menos yo que soy un poco de colector urbano, como digo yo, encontrás libros que hay gente que agarra su bolsita, las tira a la esquina, las hace ciclopedias. Y eso a veces te rompe un poco el corazón, uno que es nostálgico, ¿no? Bueno, pero yo puedo ser más mala, a mí no te voy a decir, Fran Casca, cuando escribió Metamorfosis, en realidad lo hizo con una finalidad. La finalidad era, en realidad, lo puso en una mesa de té, él se mataba de risa con el texto que había hecho, y cuando se hicieron las 500 traducciones, ningún escritor respetó literalmente las comas y los puntos de Fran Casca. Entonces, también en ese sentido, a mí me causa dolor, y no te estoy hablando de una era digital. Me parece que tiene que ver más con el valor que cada individuo le da la palabra, y no en realidad el objeto, la herramienta que vas a utilizar para lograr esa palabra, ¿sí? Sí. Es diferente. Me parece que estamos en una era, yo creo, en la actualidad, que ahí uno tiene que preparar a hacer alfabetos electrónicos, porque estamos en esa época. Claro, hay que insertarse. No, no, es más, yo uso blog como docente, y mis alumnos, realmente, hay 20. No tengo ningún visitante, no tengo ningún conflicto. Claro, y ellos pueden subir su material, digo, si uno como adulto, ¿no? Yo ya tengo casi 50 años, se permite darle la libertad de que no es o blanco o negro, o sin libro o con libro, también está dando la posibilidad a ellos de acercarse a la lectura. Claro, si uno por ahí los obliga a leer un libro de papel, por ahí, ellos como por ahí, en cambio, si uno lo sienta dentro de la computadora, quizás hace que venzan esa barrera a la lectura, ¿no? Alba, me encantaría que nos cantes un tema, si puede ser, si Marco se anima aquí con la guitarra. Y hay dos mensajes que lo va a leer mientras que se preparan, Lu, ¿puede ser? Sí, tenemos un mensaje de WhatsApp de Diego, buenas, soy Diego, le mando saludos a Irina, que está chapita, bueno, acá hay un saludo. Si pueden, pasen el tema Represión de los violadores de la ley. Saludos y a seguir expresándose. Bueno, muchas gracias. Después tenemos un mensaje de texto. Gran reseña de la película de Tim Burton, con la suma de la voz de la locutora, muy sexy. Ay, gracias. Habría que sacarle una radiografía a esa voz. Gracias. Gran programa, los escucho siempre, termina en 171 el número, así que puede mandar un mensaje diciendo su nombre. Corborando el nombre, exactamente. El misterioso... La locutora se ruborizó, quiero que sepan. Así que, bueno, muchísimas gracias a quien esté del otro lado, aquí en IFM La Boca, la gran. IFM La Boca, que hay que escucharla todo el día, porque pasa música auténtica de Rua Nacional y pasa bandas que la están peleando desde abajo, eso es muy importante. No como otros lugares que ponen, el que pone la plata, como decía acá nuestro amigo Lucas, el que pone la plata se pasa y el que no, no. Así que, bueno, vamos a escuchar un tema. No sé, Alba, si me podés decir qué tema es. El tema es el témpano, no hubo previo ensayo, vamos a aclarar, porque nos gustó a ambos y nos pusimos de acuerdo y vamos a intentar que salga lo más hermoso posible, lo más sentido, totalmente. Vamos a empezar. A veces cuando pienso que todo está perdido, voy hacia alguna de las formas de la muerte. Me pego un tiro con una palabra que alguna vez me fue tan transparente. En la ternura del agua que corre, me recuerda la llegada de otros trenes. Sale de los mares, curva de los puertos, con mujeres descalzas en el verde, voy hacia el fuego como la mariposa y no hay rima que rime con vivir. No te pares, no te mates, solo es una forma más de demorarse. Las tardes tranquilas cuando extraño todo, siento que todo no es lo que perdí. Una rosa de fe y ahora costa de perder, se pierde cero, se gana. La lucha es de igual a igual contra uno mismo y eso es ganarla. No te pares, no te mates, solo es una forma más de demorarse. Recuerdo la quietud de la tierra, la quietud de estar adentro. Se crema, hace los milagros a la hora del entierro. Ese hombre trabajó, quien escribirá su historia. La cal reseca, la muda que sueña, los amigos que siguen igual. La gloria en zapatillas, el florero hacía, quien sabe si se puso a pensar. Para que vivo, vivo para no creer. Voy hacia el fuego, voy hacia el fuego como la mariposa y no hay rima que rime convivir. No te pares, no te mates, solo es una forma más de demorarse. No te pares, no te mates, solo es una forma más de demorarse. Solo es una forma más de demorarse. Solo es una forma más de demorarse. No te mates, solo es una forma más de demorarse. Maldita suerte, la mejor compañía... Ay no, no estoy pudiendo leer. La mejor compañía en vacaciones. Bueno, podríamos irnos ahora... La mejor compañía en mis vacaciones, FM La Boca. Así que muchísimas gracias Germán por el mensaje. ¿Cómo es el tema? Vientos de libertad de maldita suerte. Si lo dejamos preparado ahora... Pero está entrando otro mensajito más, están... Quiero mandar un saludo a Leo de Perdidos en Lima, que es otro programa, que va a venir pronto a FM La Boca. Acá, especial para Alba. Hola, estuvo buenísima la versión del témpano. Estaría bueno que estén más tiempo, que están pidiendo el programa de dos horas, parece. Y por supuesto también Marcos, que estuvo ahí. Marcos estuvo acompañando a Alba en la guitarra con el témpano. Una improvisación, pero bueno, salió bien. Muy lindo, muy bueno. Gracias a Alba por la linda voz que tiene. Así que bueno, gracias a todos los que mandaron mensajes, que se comunicaron. Dejamos ahí el tema para pedirlo. Alba, me gustaría que antes de que... La verdad que nos quedó corto, siempre nos queda corto y ahora, escuchando a la gente quizás... La voz, el pueblo se expresa y pide las dos horas. Pide que nos quedemos hasta las dos y creo que así va a ser dentro de poco. Alba, me gustaría que te despidas con lo que quieras decir y, si puede ser, con alguno de tus poemas. Sí, iba a leerles... Ayúden a mi hijo, que me habías dicho vos, ¿no? Era uno de los que a mí más me impactó, que era, bueno, que hablabas de una alumna. Leo dos de corrido, ¿te parece? Sí, para despedirme yo directamente. Ayúdenme, hijo. Muere el sol en cada atardecer, mientras la luna se excita contemplando. Fulgor del tibio amanecer, mientras la estrella se marcha desangrando. Sutiles reflejos de su tez, dejados en la noche olvidados. Subía de cola de pez, los niños marchan encapotados. Noche tras noche, sus himnos son entonados. Buscando resguardo, no exilio, liman la roca de los afortunados. De aquellos que vuelven a sus hogares, algunos vivos. Otros, en cambio, revuelven sus entrañas por lo vivido. Fulgor del tibio amanecer, mientras la estrella se mancha desangrando. Dejando en la calle rastros de vencer. Más locura, muerte y desencanto. Vas a leer el otro. Voy a leer el otro. Ese es el problema que hablábamos hace un rato sobre el impacto de la niñez. Sí, y también los propios miedos. Sí, que tenía que ver con eso. Porque bueno, yo tengo cuatro hijos, veinte y tantos, y el miedo siempre lo tenés. Y hoy en día sigue pasando, digamos. Esto es lo que tienen estos poemas, sigue siendo actual. Este miedo de que si juega en la vereda se sube un patrullero, por ejemplo. Claro, exactamente. Hay un pequeño error de cálculo. Me quedé pensando en cuál. Me dijiste que leas. No sé, madre puede ser. Madre, es para tu mamá era. Este era así. Es impactante. Me gustaría que lo leas. Este, el mague, te extraño desde siempre. Bien. Para todas las madres que guiaron mi camino. Madre, me recuerdo siempre entre tu manta. Madre, me recuerdo siempre en tu mirada. ¿Será porque tu mundo cubre mis desvelos? Madre, me recuerdo siempre entre tus manos. Madre, me recuerdo siempre entre tus pasos. ¿Será porque tu mundo cumple mis anhelos? Madre, me recuerdo siempre entre tus rezos. Madre, me recuerdo siempre entre tus besos. ¿Será porque tu mundo forma mi templanza? Madre, me recuerdo siempre entre tu cuerpo. Madre, me recuerdo siempre entre tus recuerdos. ¿Será porque tu mundo marca mi esperanza? Mujer, te recuerdo siempre como madre. Me parece el mejor cierre de tu libro, recordando a... ¿Puede ser que es para tu mamá? En realidad para todas las mujeres que hicieron de mamá. Yo perdí mi mamá muy, muy chiquita. Pero si tiene algo de eso. A mí me conmobió. Así que no. Me parece, bueno, quien quiera buscarte, estás Alba Fuchs. No como lo puse yo en el Facebook, sino que es con K, Alba Fuchs. Es con K y S. F-U-K-A-S, tal cual. Y quien nos quiere buscar, nos quiere seguir por el Facebook. Vamos a poner todas las novedades, las películas que hablamos, los programas completos, las entrevistas, están en YouTube. La Expiación Radio están en YouTube. Si no, denle like a la página de Facebook. De Facebook, la Expiación FM. 90.1, que es la gran FM La Boca. Bueno, Alba, muchísimas gracias por haber venido. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Así que bueno, fue un placer enorme. Nos quedó corto porque, bueno, acá me sobraron un par de preguntas, pero... Cuando usted quiera. Usted dispone, yo vengo. Para la próxima del libro que estás trabajando. Bueno, muchísimas gracias por haber venido, por el tema, te animaste a tocar el tema en vivo. Me encantó, muchas gracias. Que al final iba uno grabado y me pareció que él podía acompañarte bien. Así que, bueno, fuimos la Expiación. Bien, quiero agradecer por la compañía de Carlos en la operación técnica, que estuvo 10 puntos. Nuestro operador, sí, brillante. Brillante. Impecable. Carlos, agradecer aquí, no quiso hablar hoy, marido de Alba. Alba, muchísimas gracias por venir, te lo reitero. Lucía, muchas gracias. La voz homenajeada de hoy. Gracias a todos los mensajes a la gente que estuvo del otro lado hasta tan tarde. Marcos, gracias por esa... Por su regreso triunfal y la hermosa música que nos regaló. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a Alba por esta exquisitez que pudo darme. ¿Dónde pueden ir a comprar la Anaconda Social? Anaconda Social, a ver, yo te cuento, en realidad queda muy poquito porque ya está agotado. Ya estoy preparando el segundo libro, que seguramente sale este año. Así que bueno, queda muy poquito, pero hay muchísimo en internet, digamos. En la página hay mucho, mucho del libro. ¿Por internet o en alguna librería? No, 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 ya no está más, digamos. Ahora, bueno, se supone que este año ya está saliendo casi el otro. Así que, bueno, no estamos en eso. Con nuevas imágenes visualizadas. Que te busquen quizás quien quiera a Alba Fux en Facebook, repito. Sí, googlean y tienen todo el material. Bueno, ahora sí me voy. Mi nombre es Samuel Sancho, esto fue La Exquisición. Y los esperamos en martes que viene a las 22 horas. Estar en el mismo lugar y aprobar sobre la misma piel Soñaba con dormir, soñaba con soñar vientos de libertad Tan solo te puedo regalar un pedazo de esta rebelión Y esto es más que mí, más que vos, más que la muerte Y esto es mi verdad, mi razón, un guiño a la suerte El rugido de ese viejo motor Es la esperanza de mi revolución Tan solo te puedo regalar un pedazo de esta rebelión Pecadores sin ley Pecadores sin ley Distorsionan la voz, la sangre y el corazón Esto es más que mí, más que vos, más que la muerte Y esto es mi verdad, mi razón Un guiño a la suerte, el rugido de ese viejo motor Es la esperanza de mi revolución En época de flores muertas y alérgicos a la verdad Cerré el puño y di rienda suelta a un río de felicidad Angustia, voracidad y el humo de la ciudad Azotan mi triste consuelo y muerdo el aire en este suelo Más que mí, más que vos, más que la muerte Y esto es mi verdad, mi razón Un guiño a la suerte, el rugido de ese viejo motor Es la esperanza de mi revolución Más que vos, más que la muerte Parece que desaparece Pero siempre flota y explota Pero siempre flota y explota Estás escuchando FM en la boca FM en la boca Con la música que el oyente merece ¡Gracias! 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 ¡Gracias!